Clama, con el sangre de un ángel, clama, clama, que el sur no es la verdad, está llorando una nación en... 6 y 28, Puerto Rico. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, 225 días. ¿Qué cosa? Siete meses con algo y sigue, sigue esto. Pero Héctor, siempre como yo digo, hay esperanza. Claro, claro. Hay esperanza. Eso no se puede. Señoras y señores, miren, miren si hay esperanza, miren lo que ha dicho hoy el secretario de Justicia en el periódico El Vocero, que va a salir mañana esto, debe salir en primera plana. Léetelo ahí esto. Vamos a ver qué sale ahí. Léete, 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 léete el título. Vamos ahí. Léete el título. Vamos al título. Ana Cacho sigue siendo sospechosa. Léete, 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 léete ahí en San Juan. Léete San Juan. El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, aseguró hoy que Ana Cacho, la madre de Lorenzo, el niño de 8 años que murió el pasado marzo en circunstancias, aún sin esclarecer, sigue siendo sospechosa y no descartó que haya otros sospechosos. Señores, no lo digo yo. Lo dice, señores y señores, el honorable secretario de Justicia, el señor Guillermo Somoza. Ahí está claro. Y mucha gente se va, le va a estar malo, más y menos los que están cobrando dinero por estar llevando información falsa al pueblo de Puerto Rico. Qué horror, señores. Héctor, de hecho, en ese artículo también Somoza descarta de que el padre del niño, Ahmed Ali, sea sospechoso y que la abuela, Yvette González, sea sospechosa también. Y que el manco, Luis Gustavo Rivera Seijo, que tampoco es sospechoso. Que él dice que agua pasada no mueve molino. Muy bien, muy bien, de hecho. Señores, esto es para las personas que están, que están, este, ¿cómo se llama esto? Esto, este, que están tirando toallas, esa es la palabra. Estos señores, para la gente que está tirando toallas, que decían, ay, que está bien ante la opinión pública y ensalzando a Ana Cacho. Y vuelvo y repito, señores, no digo que sea culpable, no digo que la vayan a acusar, esto, lo otro. No digo que, yo no estoy diciendo nada. Nunca lo hemos dicho. Nunca lo hemos dicho, nunca, pero lo dice el secretario de justicia, señoras y señores. Y esto es claro. Miren, el viernes, el viernes, la gente está diciendo esto, que Somoza, que dijo eso porque el viernes, que si es la, la, la vista de, ¿cómo se llama? De custodia. La custodia otra vez. Señores, pueblo de Puerto Rico, oigan bien, no importa que Somoza lo diga hoy, mañana, pasado, lo que sea, no le van a dar las nenas a mamá, las nenas se las van a dar a papá, tan sencillo como eso. Se cae de la mata. No cualifica para que tener esas hijas una sospechosa de asesinato o de encubrimiento de lo que sea, tan sencillo como eso. Así que a Ana Cacho y a la gente que tiene alrededor y a los lambetuercas, ok, que están lambiéndole el ojo, que no se vistan, que no van tan sencillo como eso. De hecho, Héctor, hay una foto que salió en el periódico hoy y yo quiero, enséñame la foto. ¿Cuál es la que salió? Mira, mira, mira a Ana, está ahí flanqueada por su guardaespaldas y su abogado, el señor Zagardía. Sí. Y miren a Ana, señores, y esto son cosas, déjamela ahí, déjala ahí. Señores, miren, miren a Ana, miren la postura de ella, miren la postura de ella, miren la postura de sus manos. Y da la impresión, señores, da la impresión de que como que ella está practicando o está presagiando como que la van a acusar. Y les voy a explicar por qué esto. Sí, sí, estaba como... Preparamos aquí una foto y vamos a enseñar la foto para que tú veas si ella estaba como que presagiando, o está presagiando. Si es que la acusan, déjame ver la foto. Déjame ver eso. Miren eso, miren, si estamos bajando, vamos bajando la foto y vamos descubriéndola, vamos descubriéndola, miren, ve, y vamos a ir hasta las manos, ahí, y miren a Ana Cacho. Miren, señores, está como si estuviera, o sea, y si comparamos las dos fotos, si comparamos las dos fotos, miren eso. Miren para allá. Eso es como un presagio. Vamos a ver, señores, yo no estoy diciendo que la van a acusar, que no la van a acusar, pero miren, si a estas alturas, hace siete meses, dijeron que era sospechosa, después no habían dicho nada más, y al día de hoy han dicho que es sospechosa, miren, yo no me cabe la menor duda de que justicia la van a encausar y la van a acusar por algo. Por negligencia, por asesinato, por incurriendo, yo no sé, pero por algo la van a acusar. Sí, sí, porque si no... Así, eso es así. No, si no hubiera variado esa idea de justicia. Eso, eso es así. Y se mantienen ahí.